los maravillosos juegos de plataforma al decir esto seguramente muchos nombres muchos títulos estarán pasando por tu cabeza pero vamos a iniciar en este viaje y donde comienza su popularidad pero si aún no tienes idea de qué estoy hablando y estás muy perdido lo que se traduce en no tuviste infancia o nunca fuiste por las tortillas definamos a los juegos de plataforma como aquellos juegos que consisten principalmente en caminar correr saltar o escalar avanzando a través de plataformas no como una plataforma de tren sino como mapas o ambientes como quieras llamarle superando así diversos desafíos enfrentándote a diversas místicas misteriosas gigantescas aterrorizantes criaturas en cuanto veas los ejemplos ya sabrás todo para comenzar a hablar de su evolución y su historia nos iremos a los años 80 donde el popular don king kong hizo su aparición y lanzó esta modalidad de juego a niveles muy altos aquí podemos ver la sencilla mecánica del juego que como les decía bueno en este ejemplo consiste en ir avanzando saltando los obstáculos con algunas herramientas eliminarlas y subir por cada plataforma hasta arriba cabe mencionar que los juegos de plataforma son mayormente conocidos por ser en 2d pero ahorita llegó a eso en este juego el objetivo es muy simple tienes que seguir avanzando y rescatar a la princesa del malvado kong y así ir avanzando en una pequeña historia con su debido drama pero cosa curiosa es que los juegos de plataforma también no es que sean conocidos por su gran historia de hecho muchos carecen de ella así que pueden llevar una línea de tiempo pero una historia como tal no tanto ya sería más a los juegos de aventura después llega al mercado otro juego llamado pitfall el cual redefine el concepto de un juego de plataforma el avance es diferente son juegos sencillos como lo pueden notar en los gráficos por lo cual el coste de producción era bajo disminuía el riesgo de que no funcionara así que la motivación para los creadores de videojuegos era alta ahora tenemos a un personaje que se mueve de manera horizontal que fue una de las características que se mantuvo por muchísimo tiempo en los juegos plataforma pero después de esto llega un amado aclamado por el público super mario bros un juego que llegó para revolucionar y explotar al 100% el mercado de los juegos de plataforma seguramente conocerás este juego y si no qué pena aquí se implementan otras características que se mantuvieron también para la posteridad y hablamos de esta recolección de ítems el también cambiar de escenario o de nivel que no solamente es la plataforma horizontal en el mismo plano si no vas yendo a otros mundos otro tipo de interacciones con más cosas más variedad en los objetivos villanos etcétera como suele pasar naturalmente con cualquier género de videojuegos a medida que avanza el tiempo y se van agregando elementos surgen los subgéneros como por ejemplo castovania el cual ya se incluye en un género llamado de plataforma exploración saltamos a los años 90s en donde la pelea se pone fuerte con la llegada de las nuevas consolas muchas limitantes de los videojuegos se fueron eliminando y las empresas claro que aprovecharon esto y salió otro maravilloso juego con una revolución de gráficos totalmente pasamos de los 8 a los 16 bits el cual otorgó muchas posibilidades y para muestra de ellos surge super mario world aquí entramos a mis tiempos los que yo empecé a jugar y su competencia más fuerte sega que también llegó dando buenos pasos con sonic que fue el único que le pegó estas dos entregas marcaron otro punto muy importante en este tipo de juegos hablando sobre todo de su popularidad gran parte del mercado de este tipo de juegos se encontraba en los arcade en las máquinas esas que encontrabas en la tienda o en un centro recreativo esas meras claro que no quisieron dejar para nada de lado las consolas caseras y las pc aunque bueno estas últimas aún no pisaban fuerte por este lado de los videojuegos muchas empresas viendo que era tanta la popularidad de este tipo de juegos aprovecharon el momentum y dijeron vamos a hacer los nuestros porque no como les mencionaba crear este tipo de juegos resultaba muy económico y comenzaron a surgir juegos de cualquier cosa en esta modalidad de plataforma de películas de alguna serie animada ustedes recordarán los simpson aladdin las tortugas ninja pero claro que esta elaboración tenía que ser mucho más express hablamos de juegos de menor calidad pero ahora sí que los grandes quisieron permanecer grandes y qué fortuna por ello podemos destacar entregas como dunking come country o que me encantaba me fascinaba que este juego por cierto ya no se entregaba a gráficos diferentes ya se veía como un 3d pero manteniendo el formato 2d aunque este tipo de gráficos comenzaba a bajarle la rentabilidad a los juegos de plataforma y muchas empresas dijeron a mejor por ahí no nos vamos vamos a regresar al formato clásico y que le siguió funcionando bastante bien para prueba de ello está joshie island y a partir de aquí y antes de esto muchas fueron las entregas exitosas podemos mencionar a megaman por ejemplo otras entregas de mario rayman entre muchos otros claro que el tiempo fue avanzando y llegó otro tipo de experimento que a fin de cuentas no resultó como se esperaba pero ofreció algo diferente y son los juegos de plataforma como tal en 3d con la llegada de la maravillosa consola nintendo 64 tenemos juegos como por ejemplo crash bandicoot el cual nos presentaba ya este formato en 3d pero seguías aún una línea un camino fue entonces que vuelve nintendo a hacer de las suyas presentando nuevamente a nuestro fontanero italiano mario con el super mario 64 el cual ya te permitía navegar andar por un sendero más libre y muchos otros claro que siguieron sus pasos pero dentro de esos otros muchos ya fueron tomando rumbos distintos comenzaron a agregar elementos que ya les quitan como suelen llamar la pureza al juego de plataforma algunos agregándole un poco más de aventura la historia shooter y ya si agregas muchas cosas más pues ya podrías ponerlo en otra categoría es un maravilloso y curioso tema porque aún con el avance grandísimo que han tenido las consolas últimamente y los miles de juegos que han surgido en cuanto al puro sentido de un juego de plataforma todos lo seguiremos ubicando por un super mario world o por un sonic juegos que tienen la más pura esencia de un plataforma solo piénsenlo hemos hablado de otro tipo de juegos donde a la cabeza se te pueden venir miles de títulos y todo dependerá de tu gusto de que decide consideras que este si es puro y este no que te meten en más controversia pero creo que en este no hay un punto realmente que podamos discutir o que podamos decir que tal o tal juego es un referente o no y también es maravilloso porque si eres gamer por mucho que estés jugando el juego con mejores gráficos del mundo mejor historia y lo que tú quieras el recordar esto o el ver las imágenes que te voy a poner te darán ganas de volver a jugar un juego de plataforma quiero jugar el don king kong otra vez me gustaría que me dejaras en los comentarios que juego de plataformas te marcaron tu infancia o tu actualidad que se yo cuáles eran tus favoritos incluso cuáles no te gustaron déjalo en los comentarios y sin más no olvides dejar tu like y compartir no cabe duda que los juegos de plataforma son simples no olvides dejar tu suscripción al canal y ver más de nuestro contenido y también te invito a que visites la página de twitch de eva gaming una arena gamer de guadalajara que están actualmente teniendo varios torneos no no